Te moriste el día que me fuiste infiel, aunque sigas como un día Te recéreo de la novela y lo que me ofrecimos de ti El de la tu amor, la interpiedad o tierra, en un atado se podrió Toda mi pasión, como una piel en el mar Se unió junto a tu traición, enterré tu amor Me duraste un amor bonito, pero se expiró junto a mi nación Me dueñé la morirá con enterito, me aclítame tu amor Guardo el muro a difuntos traiciones y me cosí la herida Me dueñé la morirá con enterito, me aclítame tu amor Me duraste un amor bonito, pero se expiró junto a mi nación Me dueñé la morirá con enterito, me aclítame tu amor Me dueñé la morirá con enterito, me aclítame tu amor Y yo me aclítame tu amor Y yo me aclítame tu amor Entre tu amor, 20 pies bajo tierra, en un atado se podrió Toda mi pasión, tú me sentís en el astro Junto a tu principal, en el de tu amor Me lograste un amor bonito Pero se expió una iluminación Me bañé en un diálogo interito Quitarme tu amor